Por estos días de frío y bajas temperaturas, el secretario de Salud, Daníbal Cruz, recomendó a la población acudir a los puntos de vacunación y realizarse las pruebas de antígeno nasal, si es que tuvieran alguna sintomatología respiratoria, para evitar la propagación del COVID. Recomendamos a la población, primero, ante cualquier sintomatología respiratoria, hacerse las pruebas, en todos nuestros centros están a disposición, segundo, la vacunación debe aumentar, debemos estar comprometidos, no puede ser que nos hayamos estancado en un 1% en lo que corresponde a completar la segunda dosis, Si la gente que se ha hecho la segunda dosis y está yendo a la tercera, está más interesada, pero también es bajísimo, no llegamos ni al 23% a nivel departamental, por lo que recomendamos a la población, de que se haga debidamente su vacuna, no solamente para el COVID, sino para la influenza. Recomendar a la población seguir realizando las desinfecciones debidas en sus casas y hacer uso correcto del barbijo. Recomendamos a la población, primero, cuidar a los niños, adultos mayores, personas con inmunodeficiencia, hacer la debida desinfección en la casa, el uso obligatorio del barbijo y todas las medidas en esta etapa que estamos pasando, y recomendar las fiestas de San Juan, hay un aumento de la contaminación ambiental que nos va a ocasionar también que tengamos que tener la precaución en los incendios y las fogatas de San Juan. El COVID afecta en mayor porcentaje a aquellas personas que sufren de enfermedades respiratorias, por eso se recomienda no contaminar el aire con el encendido de fogatas, quemas o uso de juegos pirotécnicos. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.